Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro, que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuidando, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre me diré, adiós por ti Muré ese corazón en medio tanto Pero acabo mintando y lo perdí Perdona si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borra los del ayer Más no te quito tu tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre me diré, adiós por ti Por ese corazón en medio tanto Pero acabo mintando y lo perdí Cuida de tu corazón en medio tanto Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre me diré, adiós por ti Por ese corazón en medio tanto Pero acabo mintando y lo perdí Antes de que te vayas Antes de que te vayas Yo siempre me diré, adiós por ti Gracias.